En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les pregunto, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, ¿no saben lo que piden? ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? ¿O bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús llamándolos les dijo, saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solamente los hechos muy concretos en nuestra vida son importantes para Dios. Nuestro corazón, como lo sabemos, Dios lo conoce, escudriña nuestro interior. Y Él también observa y pone su mirada en nuestros deseos. En el camino espiritual, cada vez más ponemos atención a lo que llevamos por dentro. No solamente estamos atentos a los pecados mortales, a la cantidad de pecados veniales que estamos cometiendo. Sino queremos cuidar mucho el corazón y entender qué es lo que pasa dentro de nosotros. ¿Qué tan importante es la intención con la cual nos acercamos a las personas, la intención con la cual tomamos ciertas decisiones o realizamos ciertos actos? Si mi intención es siempre ser humilde y siempre buscar el bien para los demás y para mí mismo, se entiende mi silencio. Nadie duda de que mi silencio sea una expresión de bondad y no una expresión de rabia o resentimiento. Lo mismo pasa con la generosidad. Si yo quiero obrar el bien, mi generosidad no se transforma en una sobreprotección que genera en tantas personas, una actitud de pereza. O por ejemplo, el deseo de corregir al otro no tiene ningún rasgo de desquite o de deseo de generar las heridas en el corazón de la persona que yo estoy ayudando. Lo mismo pasa con los deseos que yo tengo en mi corazón frente a las aspiraciones por el futuro, por los planes y proyectos. Cuando yo defino cuál es mi objetivo, el resto de mi camino se está organizando paso a paso de manera muy equilibrada, muy armoniosa, porque yo ya tracé la meta y el objetivo. ¿Por qué hoy tratamos el tema de los deseos, aspiraciones e intenciones? Porque nosotros hoy vemos a Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que se están acercando a Jesús, expresando su corazón, sus anhelos. Así como escuchamos hace ocho días, el joven rico también se acerca a Jesús y expresa su anhelo de vivir la vida eterna. Y nos quedamos admirados por este hombre rico que traza un camino de perfección. Y nos recuerda que nosotros en la vida también tenemos que buscar la vida eterna, la santidad, ser imagen de Dios. No solamente buscar la felicidad, que es una expresión tan subjetiva para todos nosotros, que significa ser felices. Para uno significa algo totalmente diferente y algunos utilizan este deseo para entrar en rivalidades, envidias, a veces generar un abandono en la familia, porque, como dicen algunos, tengo derecho de ser feliz y a veces lo puedo hacer a costa de los demás. Por eso surge el tema del aborto, de los divorcios y el tema tan importante últimamente, el tema de la eutanasia. Entonces, queremos entender que somos llamados a analizar nuestros deseos. ¿Hacia dónde me quiere llevar mi corazón? ¿Qué hay detrás de las palabras y acciones que yo estoy expresando todos los días? Queremos volvernos más sensibles, más reflexivos, para entender estos líos internos que llevamos por dentro. La actitud de Juan y Santiago, para muchos, podría ser algo digno de alabanza, pues ellos quieren estar a la derecha y a la izquierda de Jesucristo, que deseo tan importante. Pero finalmente, Jesús descifra lo profundo y lo oculto de sus corazones, lo mismo los demás apóstoles, se dan cuenta del deseo de vanagloriarse, de una expresión de soberbia. ¿Qué tan fácil es, por ejemplo, para nosotros, todos nosotros, sentirnos ya totalmente convertidos, perfectos y santos, y frente a las demás personas, ponernos por encima de todos? ¿Qué tan fácil es, a veces, utilizar el púlpito, el altar, un retiro espiritual, un ministerio de música, y otro espacio de la iglesia como un trampolín para generar la fama? El llamado de hoy, el llamado que Cristo dirige a todos nosotros, es el llamado de la cruz. El llamado de la cruz que finalmente podríamos definir con la palabra humildad. Jesucristo se despoja y se entrega por nosotros. Él viene a servir. Él viene a servir y nosotros entendemos que la grandeza cristiana está en el servicio por los demás. Y así, nuestro estilo de vida, nuestras acciones, nuestras palabras, generan lo mejor en el corazón del otro. Y obviamente nosotros no nos quedamos sin premio. Dios nos promete el premio eterno. Y lo dice incluso mencionando lo sencillo. Si tú das un vaso de agua a estos pequeños míos, y Jesús agrega, por amor a mí, fijémonos, la intención tan importante, no perderá su recompensa. Miremos hoy nuestro corazón, analicemos nuestros deseos, si corresponden al corazón de Dios. Si me llevan a vivir la vida nueva en Cristo Jesús, si es una expresión de la cruz. Jesús hoy en el Evangelio, menciona el mundo tan diferente que nuestro mundo, nuestro reino, el reino de Dios. En un mundo tan dividido, nosotros queremos elaborar paso a paso con tanta entrega la unidad. En un mundo donde hay odio, queremos expresar el amor que perdona. En un mundo donde hay rivalidades y soberbias, queremos mostrar la humildad y cooperación. Y que Dios tan grande y poderoso que hoy nos acompaña, este Dios que se da como el pan de vida eterna, alimente nuestro corazón. En la Eucaristía, nosotros encontramos a Jesucristo crucificado. En la Eucaristía misma, es el encuentro donde aprendemos a servir, entregarnos por los demás. Ser enviados de Jesucristo, que expresan la gracia y expresan el amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comemos de amistad. Es mi cuerpo, toma, di comer. Es mi sangre, toma, di beber. Porque yo soy vivo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Es mi sangre, toma, di beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oremos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.